Vamos a meternos ya un poquito más difícil al género Cupido, Cupido Minimus, Argiades, Lorquinis, Alcetas y Osiris. Estas nos parecen todas iguales, son pequeñitas y realmente son complicadas de identificar. No confundir con Celastrina Argiolus, cuyos puntos negros son más tipo guiones, son más alargados, mientras que aquí son puntos, bueno, aquí parece que también son guiones, es un poquito diferente. Y bueno, pues este sería una especie con otras plantas noticias que parecería bastante más. Y por supuesto no confundirla con Cianiris Semiargus, el color es un poquito diferente a ellos, también es de mayor tamaño y la clave está en este punto, fijaros en este punto, el segundo punto, en todos los escupidos, se mete hacia adentro, en casi todos los escupidos menos en Lorquini, se mete hacia adentro, mientras que Cianiris Semiargus sale hacia afuera, hacia el borde del ala. Esa es la diferencia para separar cupido de otras especies. Hay otras especies que son muy parecidas también, es lo malo de este grupo, que tenemos muchas especies con pocas manchas anaranjadas o ninguna, sin colitas y sin muchos más ornamentos, simplemente una fila de puntos en el ala anterior y en el ala posterior y que son muy parecidas. Como os he dicho, Telastrina, este es otro bicho, este es un cupido, estos dos serían cupidos, pero tenemos aquí una Yolana Debilitata, que también tendría un patrón muy parecido, es verdad que es más grande, o una Glaucoopsic, que también serían muy, muy, muy semejantes. ¿Cómo vamos a separar los cupidos? Pues muy sencillo, a ver. Hay varios cupidos que son relativamente fáciles de separar porque tienen alguna característica, como es el cupido Argiades, que tiene estas dos manchas anaranjadas aquí y una colita, eso ya inmediatamente separa esta especie del resto, porque es muy fácil de separar. Y lo mismo pasa con Alcetas, tiene aquí una mancha naranja, a veces tiene un poquito de naranja y un desarrollo de colita y también nos permite separar perfectamente esta especie del resto. Luego vienen los problemas con las otras tres especies, pero no es tanto problema, ¿por qué? Porque ahora entra la distribución de cada una de las especies y entonces ya podemos decir, bueno, pues una especie, si estoy en este sitio, podría ser esto, podría ser la otra. Entonces, Alcetas y Argiades no habría problema porque tenían esas colitas, esas manchas anaranjadas, son del norte, pueden estar en locales de manera conjunta, pero son fáciles de separar. El problema viene con Minimus y con Osiris, que son muy parecidos y aparecen a veces en el mismo sitio, entonces es complicado. En el caso de Lorchini, casi siempre aparecen locales donde no aparecen el resto, pero realmente es complicado, ¿vale? Lorchini es más pequeñito, el punto este está colocado de manera separada, entonces nos podría ayudar a separarlos. Y el truco para separar estos dos, pues, por ejemplo, en los machos nos podríamos, si sabemos que tenemos un macho en la manga entomológica o en un bote donde lo tengamos, los machos, los machos de Cupido Minimus son marrones, ¿vale? Entonces, eso nos permitiría separar. Por el resto, me parece bastante complicado separarlos. Quizá esta torna más a un color crema, pero son realmente complicados, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no hace falta entrar en detalle para saber todas las especies, pero, bueno, que sepáis que tenéis herramientas para llegar a casi todos los Cupidos e identificarlos perfectamente, ¿vale? Pues seguimos. Yo comentaría, por ejemplo, que las Arifia, digo, uy, las Arifia, perdón, con las Cupido y con las especies similares, pues, por ejemplo, Arifia, digo, Arifia otra vez, Celastrina, perdón. ¿Celastrina? Sí, Celastrina, en vez de puntos, tiene como trazos. Sí, tiene unos guiones, unos trazos, lo que pasa es que uno también, a veces, algún ejemplar de Cupido puede tener una especie de trazo. Sí, sí, pero bueno, Celastrina generalmente siempre es así como más sutil, ¿no? Está como medio dibujado, a medio dibujar. Sí, 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 y es un trazo más marcado, efectivamente, que en el caso de los Cupidos. Y luego es un azul muy celeste, es una mariposa azul celeste, una distribución muy amplia, pero, bueno, yo creo que bastante inconfundible, asociada a rollos, a ecosistemas fluviales. Sí que es cierto que los Cupidos son más complicados, hay dimorfismo sexual, comenté por ahí atrás que... En casi todos hay dimorfismo. Sí, en casi todos hay dimorfismo. Comenté que Arifia y Satirium no tenían dimorfismo sexual, pero los Cupidos sí. Y Celastrina, por ejemplo, también tiene un poquito, tiene algún detalle que diferencia con sus hembras. Lo han preguntado por aquí lo de Arifia, o sea, perdón, Arifia y Satirium, bueno, hay un Satirium que sí que tiene dimorfismo, sería Satirium ilicis, ¿vale? Que los machos tienen una pequeña mancha así, ¿vale? Este sería un espini, este es un ilicis. Bueno, los manchos tienen una mancha anaranjada y las hembras no lo tienen, si no me equivoco. Entonces es una manera también de verlo, ¿vale? Pero bueno, llegar a separar machos y hembras en casi ningún programa de seguimiento de mariposas se exige. Es necesario. Lo importante es identificar bien a la especie. Sí, vamos a empezar por la especie. Exactamente. Vamos a seguir. Y ahora ya vamos a un grupo complicado, vais a ver que faltan, oye, faltan aquí muchos problematos. Sí, he hecho una clasificación antigua y he dejado muchos problematos del subgrupo o del subgénero agrodiatus fuera, porque si no eran demasiados es mucha complicación. Y ese grupo tiene los machos y las hembras marrones. Pero me he querido centrar en estos, que tienen los machos azules y las hembras marrones. Existe un dimorfismo sexual, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos. A priori son muy parecidos. Tienen un diseño que intercalan manchas anaranjadas con las negras, con algún trazo blanco, con las fimbrias lisas por aquí. Entonces, parece así como muy complicado. Vamos a empezar, esto es muy fácil. Vamos a empezar por el más distintivo. A la izquierda tenemos poliomatus dacnis. No hay ningún otro poliomatus que tenga el borde con estas ondulaciones. Tanto machos como hembras tienen estas ondulaciones y, por tanto, directamente clasificable. No es una especie muy común que digamos, pero si os aparece en algún lado, sistema ibérico, Pirineos, donde sea, es muy fácil de separar. Por otro lado, a la derecha, es un poliomatus también muy grande, más que este, de hecho, es poliomatus amandus. Y si os dais cuenta, con respecto a los poliomatus que tenemos aquí, fijaros, todos tienen lúnulas naranjas en el ala anterior. Lúnula naranja, lúnula naranja, manchas naranjas, manchas naranjas. Poliomatus amandus no tiene manchas naranjas en el ala anterior. Y esa es la clave para poder separarlas. También fijaros que las manchas naranjas son muy anchas aquí y, a medida que recorremos el ala, las manchas naranjas desaparecen. ¿Vale? Fácil de separar con respecto al resto. Por lo menos dos especies de ocho ya las tenemos separadas fácilmente. Tenemos ahora Golgus, Nivestens y Dorilas. Golgus es un endemismo ibérico, solo está en un par de sitios del sur, Sierra Nevada y otras sierras. De hecho, hay subespecies. Y, por tanto, es muy complicado que estemos delante de un Golgus. Lo que estaremos delante es de una Dorilas o de una Nivestens. Fijaros en este color de Nivestens, que no es azul. Se queda como azul, ¿cómo decir? Añil, algo así. Es diferente, es como grisácea. Es un color radicalmente diferente al resto de los machos de las especies de poliomatus. Y cuando lo veis, impacta. Es muy bonito. Pero lo que tienen común estas dos especies es este borde sin puntos negros. Estos puntos negros que aparecen, por ejemplo, en Amandus, puntos negros, están muy poco desarrollados y en el ala anterior nada desarrollados. Entonces, cuando veamos una foto de un bicho cerrado que tiene el borde del ala con esta formación, estaremos delante posiblemente de una Nivestens o de una Dorilas. No hay muchos sitios donde las podamos ver a las dos así fácilmente, pero bueno, los hay. Y bueno, hay que esperar a ver a los bichos abiertos, ¿vale? Para confirmar o cogerlos y ya manipularlos y verlos con más tranquilidad. Dos especies que son muy parecidas. He hecho mal porque he puesto un macho de una especie y una hembra de otro, pero no disponía de más fotos. Y aquí la clave, y esta es una clave para separar, de hecho, esta especie con respecto al resto, es que hay una presencia de puntos basales, dos, uno y dos, en esta especie, y en el resto de las especies no existen. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Solo aparecen aquí. Vamos de nuevo a la foto. Puntos basales y sin puntos basales. El resto del diseño es muy, muy, muy parecido. Tenemos las manchas anaranjadas con esta forma, que es muy parecida, los puntos negros, muy parecido. Realmente es muy parecido, pero sin los puntos basales. De hecho, para complicaros y que os explote ya la cabeza, hay, a veces hay especies de poliomatus ícarus, que es esta, sin los puntos basales. Y entonces ya sería muy complicado, ¿vale? Pero estamos delante de un poliomatus tersites y un poliomatus ícarus o celín. ¿De acuerdo? Dos especies crípticas, muy difíciles de separar. ¿Vale? Sin puntos, con puntos. Y una más que tenemos por aquí, con unos puntos muy patentes, muy, muy gruesos, podríamos decir. Sin punto basal, por supuesto, pero unos puntos muy patentes, unas manchas anaranjadas contorneadas por manchas negras muy patentes. Fijaros en el de la derecha. Las manchas naranjas son un poquito diferentes. En este, la mancha naranja nunca toca la mancha negra. Nunca. Nunca. Imposible. No hay. No hay. Esto, aunque lo veáis que está junto, no toca. ¿Vale? Por diseño no lo toca. Y en este hay un punto, ¿de acuerdo? Hace como una especie de rombos y sumamos la parte negra y la parte anaranjada. Y toca la lúnula negra en un punto. Estaríamos delante de poliomatus dorilas con esos puntos patentes y de una especie que no es de este género. Pretania spericus. Pero que es muy complicado a veces en el campo de identificar. A no ser que tengamos una buena foto o el bicho esté bien parado y haya paciencia para estudiarlos. ¿Vale? Hay diseños súper bonitos. Son realmente muy bonitos. Y muy parecidos. Este punto, bueno, no... A veces pasa, a lo mejor es incluso de la colección, que se hayan saltado unas escamas. No, no suele estar ahí. Juan Pablo. Sí. Comentan en el chat la diapositiva anterior, que si la mariposa de la... No, siguiente. La siguiente. Ah, la de Dorilas. Si Dorilas es Dorilas. Dorilas. La de la izquierda, si es Dorilas. 100%. ¿Qué dudas hay? Cristina, comenta. ¿Podéis escribir el nombre de la especie de la derecha, por favor? Sí, claro. ¿Es un poliomático? Como en el chat. Sí, ponlo en el chat. Pretania spericus. Lo vais a encontrar... Lo vais a encontrar... O sperica, puede ser también. Lo vais a encontrar también como Plebeius pilaon en algún libro antiguo. Sí, efectivamente. En algún libro se ve plebeius. Eso es. Bueno, continuamos, si os parece. Algunos mapas. Uf, qué lío, qué lío. Hay muchos mapas. El primero, el que os dije. Poliomatus Golgus. Solo en Sierra Nevada. Hay más puntos ahora, pero bueno. No es importante en este contexto que sepáis que solo está allí. Entonces, si no estáis allí, no vais a tener ningún problema. Pero, si estáis allí, podéis tener Golgus, Amandus, Icarus, Escheri, una serie de cosas. No Dorilas. No habría Dorilas porque son... Son especies ahí que no conviven juntos. ¿Vale? Pero tendrías una serie de especies muy, muy, muy próximas. Para el resto, pues fijaros. Los Daphni, Tercio Norte, Dorilas, zonas de gran elevación, digamos, sistemas montañosos. El Poliomatus Icarus. Realmente es un generalista. Mientras que está en sus plantas, podría estar en muchos sitios. Escheri, pues también, zonas montañosas. Zonas de calizas, podríamos decir también. Esto del sur de Madrid no es montañoso. O sea, que tenéis un patrón muy, muy diferente. ¿De acuerdo? Hay un poquito para todo. Mientras centras la diapositiva, comenta Elena, si Cretania Esperica es la misma que Plebeius Espericus. Eso es, también. Efectivamente. Plebeius era el nombre Plebeius Pilagón, luego Plebeius Espericus y ahora Cretania Espericus. ¿Vale? Es lo mismo. Pero bueno, pues mira, ya que estamos hablando de Cretania Esperica, pues es una especie que aparecería muy, bueno, de manera muy semejante a como aparece a lo mejor Escheri, ¿vale? En zonas de calizas, porque aquí tenéis la zona de calizas de Madrid, estas zonas, son un poco las zonas que conozco yo bien, el ibérico. Zonas donde su planta nutricia, pues el hipocrepis o lo que sea, pues crece bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál sería la distribución de poliomáticos Nive-Sense? Nive-Sense es esta de arriba. También, pues, ibérico, algún punto de Madrid, bueno, yo no sé si sigue por ahí. Bueno, alguna zona de Andalucía, zonas altas, algo de Comunidad Valenciana, ¿vale? Y es una especie súper bonita. Eso sí que hay que ir, hay que ir a sitios, habría que viajar solo para verlo. Es muy chula, en el mismo también. Muy, muy bonita de verlo. Bueno, y unas cuantas fotos. Bueno, así resumiendo, quería hacer varios puntos para que analicéis los poliomáticos. Nos fijamos si tienen puntos basales en el ala anterior. ¿Tiene puntos? Sí. ¿Tiene puntos? No. ¿Tiene puntos? ¿No se ven o no? No. Y no. El que tiene que sí, solo hay una especie, poliomáticos Icarus o Celina. Descartado. Tenemos más puntos. ¿Zona submarginal blanca o no? ¿Zona submarginal blanca? Sí. No, no, no y no. Vale, dentro de la submarginal blanca teníamos univestens o dorilas. Bueno, pues ya tendríamos que estudiar un poco más. Esto es un anivestens, ¿vale? Porque yo ya la he visto, por suerte era un macho, entonces ya he visto que era un color así con un azul extraño, entonces ya sé que es un anivestens, ¿vale? ¿Tiene manchas naranjas en el ala anterior? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, esta está en su liga, pero más o menos sí. No. Solo había una, que era la mandus, que solo las tiene en el ala posterior, pues es una mandus, ¿vale? ¿Puntos negros submarginales? Bueno, esta también respondería a si tiene unos puntos muy patentes o no, ¿vale? Nos valdría para eso. Para el resto, pues ese es el problema. Que llega un momento que aplicas la regla para varias especies, pero aún así se te queda alguna especie colgada, porque no sabes muy bien qué pasa. Y es el caso de Skerry. Skerry realmente son esos puntos negros tan patentes y que la mancha naranja no toca lo que nos valdría, ¿vale? Y un poquito la forma de esa unión entre la mancha naranja y la negra, ¿cómo es ese diseño? Nos ayudaría a llegar a Skerry, ¿vale? Porque si os fijáis, esta es muy diferente. La lúnula es mucho más elongada y la punta negra no es tan patente como aquí, ¿vale? Entonces, tendríamos delante un Polematus Skerry y un Polematus Tercites. Estos dos son muy semejantes, pero sin los puntos basales.